En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a hacer de la cultura el mayor estandarte de paz. En la inauguración de la versión número 31 de la feria, Santos se mostró entusiasta dando un recorrido por las actividades de la feria. Hoy los invito a hacer de la cultura nuestro mayor estandarte de paz, la prueba palpable y feliz de que nuestra nación es capaz de superar la guerra y de abrazar por fin la inmensa libertad del espíritu. El mandatario colombiano resaltó que gracias al Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leeres Mi Cuento y al apoyo de las diferentes entidades del gobierno, hoy en Colombia se lee más. Reconoció además a Argentina, país invitado de honor en esta 31ª edición de la feria. Cómo me alegra inaugurar esta Feria Internacional del Libro, hablando de resultados tan buenos y con un invitado de honor de la talla de ese gran país que es Argentina. Argentina es un modelo, aquí se ha dicho, de gestión cultural, de desarrollo de la industria editorial. El jefe de Estado también manifestó que su gobierno ha tenido una constancia de compromiso y cumplimiento con su cultura. Este es el segundo año en que se celebra la Feria del Libro de Bogotá en un país renovado, en un país normal, vale decir, en un país sin ese doloroso conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nos atormentó por más de medio siglo. Sabemos que falta mucho, muchísimo, para construir y consolidar una paz completa en nuestro país. Para lograrlo hay que ir más allá del silencio de las armas, hay que ganar la reconciliación de las almas. Y para eso, para eso sirven, sobre todo, y para eso la cultura y la lectura. Para abrir senderos de comprensión del mundo, de aceptación de lo diferente, de la tolerancia, del respeto frente a las ideas ajenas, de compasión. La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre sus puertas al público del 17 de abril y hasta el 2 de mayo, con 13 países invitados que presentan una amplia oferta editorial. Con información de Edelmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.